Hola, otra vez Muchas gracias, arriba la gente alegre y contenta A la montita, a la montita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puta cuya chica, puja taquita, cállame viva, la patadilla Puta cuya chica, puja taquita, negra bonita, la patadilla Quero y a mí, guaca, duercante, aquí, duercante Quero y a mí, guaca, duercante, aquí, duercante Muchas gracias Falta, vamos ahí Baila, goza, salpa A mis amigos, familia, marca, toma, maula, elastice Los amigos que estaban obligados otra semana en Bungu Bala Falta, vamos Nueva versión de Susanita Luchito y Aucán Vamos a la elección Forte, suman bene, garota, jurore taquita,기, dist paese, streamage, broccoli, suave taquita, describo Carro ¡Suscríbete al canal! 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 a la gente que me dieron mis ciegos de todos los patos de arriba a esa gente bonita y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Con las palmas arriba! ¡Palmas arriba, chocados! ¡Cuántos! ¡Qué difíciles que les son! ¡Campeones para mañana! ¡Palmas arriba! ¡Vaya ahí! ¡Con las palmas ahí! ¡Vamos ahí! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Linda! ¡Bella! ¡Para ti! ¡Mi gran amor! ¡Para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos ahí con las palmas arriba Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Qué guatachita eres tú Qué lindos de ojitos negros Qué guatachita eres tú Qué lindos de ojitos negros Que volviste la vida En un momento tan esperado Apareciste sin permiso Que tú mirabas de ojitos negros Muchas gracias A la próxima Y mañana es evento este boller corta Muchas gracias, saludos Le baches arriba ahí Precioso cariño mío Te tengo que tu sol parecer Hermosa como tu paisaje La que tomo la que ve Yo me enamoré de ti Sin saber que yo quería Este chungo se enamoró De ti, de ti, por eso he sido Gracias, saludos Que tengas una bonita noche Muchas gracias Con la gente de Estados Unidos Arriba la gente de Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!